¿Qué es un mono? ¿Qué es un mono? ¿Tienes claro tu voto para las elecciones municipales, autonómicas o generales? ¿Tienes claro el voto? Por supuesto. Yo voto siempre izquierda, como siempre. Soy de izquierdas y voto izquierdas. ¿Eres yolandista? Yolandista no. ¿Eres más sanchista? No, mira, yo siempre voto al Partido Socialista. Siempre. ¿Convencida? Claro, no, porque esto es lo que era mi familia. Mi madre, mi abuelo y todos. Y siempre voto.